Tota, 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 demasiado loca Tota, 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 demasiado loca Tota, 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 demasiado loca Loca, loca, demasiado loca Ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no suelta nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Tota, 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 demasiado loca Tota, 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 tota Ella pide mall, prenda, ella lo que quiere es que la lleve a la tienda Ella pide mall, prenda, ella lo que busca es un macho que la defienda Mami tú estás loca y por eso yo te entiendo Llego a la disco y los manes me quedan viendo Dile que esto es a mí y que yo no lo vendo Demasiada plata yo pagué por ese cuerpo Porque ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 demasiado loca Toda, 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 toda She's so loca but she's so damn sexy Sexy Tiene, tiene tremendo cuerpo y su cara muy bonita Pero se comporta como si fuera una señorita Dice que de su casa ella nunca sale solita Y en la calle la conoce como la más maldita Llegamos a la disco y se toman toda la botella Tukun, Tukun, sí, toda la botella Le digo que bailemos y piden otra botella Tukun, Tukun, la otra botella Es que ella lo que quiere es que la traten bien Ella te pide carro y no le gusta el tren Pero no sueltas nada y se enoja si tú la tocas Por eso te digo que ella es demasiado loca Tukun, 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 Tukun Demasiado loca Tuta, 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 demasiado loca Tuta, 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 demasiado loca